El Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy volvió a abrir sus puertas, pero de manera limitada. Van a poder visitar la Cueva Clara en otros tours que ya se van a estar caminando. Todavía el parque no tiene sus trolis, así dijo el alcalde Gabriel Hernández Rodríguez, conocido como Gaby. Alertó, sin embargo, que hay mucho trabajo por hacer en el parque y por eso se habla de apertura limitada. Lo que son las atracciones de los tres pueblos no están todavía reparadas. El Zip Line no está reparado, la cafetería no está operando, el Gift Shop, la tienda de souvenirs, no está operando aún, dijo el primer ejecutivo de Camuy. Pero la gente va a poder disfrutar de lo que es una belleza natural como quiera. No importa lo que esté operando y lo que no esté operando, agregó. Gabriel Hernández afirmó que ha sido enfático y lo reiteró en su reunión en el día de hoy con el gobernador de Puerto Rico en que tenemos que movernos en busca de algún tipo de alianza público-privada para la operación del parque. Y cuando hablo de una alianza público-privada, no me estoy enfocando o estoy obsesionado porque tiene que ser sector privado necesariamente. Aquí puede venir una organización sin fines de lucro que tenga capacidad económica para hacer una inversión allí. Una cooperativa, cualquier tipo de organización que tenga capacidad económica, así como también cualquier sector privado que tenga la capacidad económica que pueda hacer una inversión allí, explicó el alcalde. Detalló que el parque cuenta con 256 acres de terreno con apenas el 25% desarrollado, a pesar de que fue inaugurado para allá para el año 1984. Reiteró el llamado de no temer por la preservación del parque ante una eventual alianza público-privada, asegurando que el Parque de las Cavernas va a seguir siendo un patrimonio de todos los puertorriqueños y es una reserva natural que va a estar protegida por todas las agencias que fiscalizan los recursos naturales en Puerto Rico. Insistió en que es necesario crear empleos y eso se logra moviéndonos hacia la creación de más facilidades y más áreas para hacer turismo. Allí hay un salón de actividades que es hecho en piedra y un salón amplio al aire acondicionado. Allí hacían unas bodas espectaculares. Yo quiero que esas bodas vuelvan otra vez allí, sostuvo el alcalde. Allí se pueden hacer restaurantes protegiendo el medio ambiente. Cuando usted va a cualquier parte del mundo, que hay parques parecidos al de nosotros, están completamente desarrollados siempre y cuando se proteja el ambiente. Allí mencionó otras posibilidades de atracciones, como un zip line, como ya lo hubo en un momento, o un hotel turístico, una vez más, cumpliendo con la naturaleza y los códigos ambientales pertinentes. Y eso va a crear desarrollo económico, no solamente para Camul, sino para Puerto Rico y para el área norte completa. Lares, Uduado, Arecibo, Astigo. Y nuestros jóvenes no pueden, y nuestras generaciones no pueden pensar que las únicas oportunidades de empleo están en el área metropolitana. También las puede haber en nuestra zona norte, insistió. El alcalde agregó que ya la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas está realizando un estudio de viabilidad para determinar si es recomendable esta ruta para la operación del parque. Se esperaba que el informe estuviera listo en enero pasado, pero la autoridad pidió que le concedieran algunas semanas adicionales para terminar el estudio y esperan tenerlo en algún momento antes de que finalice marzo. Una vez salga el estudio, si fuese viable la Alianza Público-Privada, lo siguiente sería un aviso público solicitando las propuestas para los diferentes proponentes, organizaciones sin fines de lucro, el sector privado, que quieran desarrollar el Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy. Protegiendo siempre el medio ambiente, dijo el alcalde. Lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío Número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000. Gemelos Autopark.